Hola a todos, vamos a explorar las predicciones astrológicas para el mes de septiembre de 2024. Este mes está cargado de eventos cósmicos que prometen influir en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. Así que, prepárense para un viaje a través de las estrellas y los planetas mientras desglosamos lo que nos depara el universo. Comenzamos el mes con Urano, el gran titán de los cambios, retrogradando en el signo de Tauro. Este tránsito nos invita a reflexionar sobre nuestras bases materiales y físicas. Es un momento para revisar y reestructurar nuestras finanzas, nuestra relación con el cuerpo y la Tierra. Urano en Tauro nos empuja a innovar y a buscar nuevas formas de estabilidad y seguridad. Este retroceso puede traer sorpresas y cambios inesperados, pero también oportunidades para liberarnos de viejas estructuras que ya no nos sirven. El primero de septiembre, Plutón retrógrado regresa a Capricornio por última vez en décadas. Plutón ha estado en Capricornio durante los últimos 20 años, desmantelando y transformando las estructuras de poder y autoridad. Este retorno final es una oportunidad para cerrar ciclos y dejar atrás las manipulaciones y los juegos de poder que han dominado nuestras vidas. Es un momento para la introspección y para reconocer las sombras que aún debemos integrar. El 4 de septiembre, Marte, el planeta de la acción y la energía, ingresa a Cáncer. Este tránsito nos lleva a enfocarnos en el hogar, la familia y nuestras necesidades emocionales. Marte en Cáncer puede despertar una fuerte necesidad de proteger y nutrir a nuestros seres queridos. También es un buen momento para explorar nuevos placeres gastronómicos y cuidar de nuestra salud emocional y física. La energía de Marte nos impulsa a actuar desde el corazón y a buscar la seguridad emocional. El 17 de septiembre, viviremos un evento astronómico y astrológico significativo, un eclipse lunar parcial junto con la luna llena en Pisces. Este eclipse marca el comienzo de la temporada de eclipses y actúa como un potente portal de emociones. La sensibilidad pisciana nos invita a conectar con nuestras emociones más profundas y a preguntarnos qué nos mueve y conmueve. Es un momento para liberar viejas heridas y patrones emocionales que no nos sirven. La energía del eclipse nos empuja a la transformación y a la sanación emocional. El 22 de septiembre, celebramos el equinoccio de primavera en el hemisferio sur y el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Este evento marca un punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad y es un momento para reflexionar sobre nuestros propios equilibrios internos. El sol ingresa a Libra, el signo de la armonía y las relaciones. La influencia de Libra nos invita a renovar nuestros vínculos y a buscar el equilibrio en nuestras interacciones sociales. Es un buen momento para trabajar en nuestras relaciones y para buscar la paz y la justicia en nuestras vidas. El 23 de septiembre, Venus, el planeta del amor y la belleza, ingresa a Escorpio. Este tránsito intensifica nuestras relaciones y nos lleva a explorar las profundidades de nuestras emociones. Venus en Escorpio nos invita a la pasión y a la transformación en el amor. Es un momento para profundizar en nuestras conexiones y para sanar cualquier herida emocional que pueda estar afectando nuestras relaciones. La energía de Escorpio nos empuja a la autenticidad y a la intimidad emocional. Además de estos eventos, el horóscopo chino también nos ofrece interesantes predicciones para septiembre de 2024. Este año del dragón de madera sigue trayendo sorpresas y oportunidades para todos los signos del Zodíaco Oriental. La rata experimentará un crecimiento significativo en su vida profesional, mientras que el buey sentirá una fuerte necesidad de estabilidad y seguridad. El tigre estará lleno de energía y creatividad y el conejo encontrará un profundo crecimiento espiritual. El dragón, por su parte, se sentirá ambicioso y decidido a alcanzar sus metas. En resumen, septiembre de 2024 es un mes de grandes cambios y transformaciones.